Aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, en Telemedellín aquí te ves. En Telemedellín aquí te ves, nuestro ADN, nuestro eslogan, nuestra filosofía y también nuestro programa del Defensor del Televidente que construimos de manera conjunta con ustedes y que el insumo principal son esas comunicaciones que ustedes nos hacen llegar a través de la página web www.telemedellín.tv como esta de Luis Yepes que nos dijo que quiere felicitar a Noches de Plancha. Así que esto es Teme te responde, vamos a ver qué nos dice Luis Yepes. Luis Yepes nos dice, quiero felicitarlos por el programa Noches de Plancha. Me parece que la presentadora le da un gran toque al programa. Me gustaría también que el tiempo de duración sea más largo, pues el carisma, actitud y sentimiento de la presentadora son excelentes. Además de que las canciones recuerdan buenos tiempos, Luis Yepes. Luis Yepes creo que es de los míos, de los que canta las canciones de Plancha a Grito Herido. Y a Luis Yepes la respuesta se la dio justamente la directora y presentadora de este programa Noches de Plancha, Paola Gómez. Hola, yo soy Paola Gómez, le quería agradecer a don Luis Yepes que nos envió un mensaje de felicitación por el programa Noches de Plancha. Quienes no han visto el programa les cuento que ha tenido unos cambios muy significativos empezando por la imagen y continuando por el estilo. La imagen se reforzó con colores más vivos, más de la época de los 60, 70 y 80 y también el concepto cambió porque al inicio del programa yo comienzo cantando. Yo amo la música, soy súper romántica y seguidora de muchos artistas de música Pa' Planchar. Entonces, como para entrar en sintonía con el programa, comenzamos con una canción bien reconocida para cantar juntos y para invitarlos a ustedes a que también se animen a cantar en sus casas. Luego vamos compartiendo diferentes videoclips de diferentes artistas, contando quiénes son los intérpretes y por supuesto los compositores, un poco del año en el que se realizó el lanzamiento y así. Dando datos curiosos de los diferentes videoclips, los invito a que vean este programa Noches de Plancha todos los sábados a las 11 de la noche y gracias nuevamente por todos esos comentarios tan positivos que hemos recibido. La verdad es que está lleno de nostalgia, lleno de sentimiento, de pasión y por supuesto lleno de mucha música. Noches de Plancha todos los sábados a las 11 de la noche. Muchas gracias Luis por ese mensajito. A Paola muchísimas gracias, ya sé que además cuando Paola está cantando, está conmigo cantando también Don Luis desde donde se encuentre y Andrés Cano, nuestro director, que también sé que le encanta la música de Plancha y también la canta con todo el sentimiento. Paola le ha puesto de verdad un sello muy bonito a este programa que complementa las noches de los sábados que son tan musicales en nuestro canal. Y en este programa también tenemos, además de contarles lo que pasa en nuestro canal, esas reflexiones que hacen los expertos, los periodistas reconocidos, los académicos sobre el oficio. En este caso invitamos al profesor José Roberto Álvarez, quien nos habla de la comunicación en los tiempos de globalización en Aquí los Argumentos. El siglo XXI fue etiquetado como un tiempo en el que se consolidaría la sociedad de la información, soportado en el gran desarrollo de plataformas y de todo el dispositivo de Internet. Dos décadas de este siglo lo han demostrado y eso para los medios de comunicación ha implicado una multiplicidad de retos y de nuevas experiencias. Podría rescatar tres asuntos que me parecen necesarios darle como mayor lugar. Uno es que se ha democratizado la información y con ello aparecen nuevas formas de presentar, divulgar, procesar la información. Hay muchos ejemplos de personas u organizaciones que a partir de esfuerzos muy considerables han desafiado a los medios de comunicación tradicional e incluso sus seguidores dan cuenta de que han superado la capacidad de recepción y eso habla de unas calidades distintas en la tarea de plantearse estos escenarios de diálogo y de interpretación del mundo en todas sus facetas. En síntesis, la democratización de la información es un hecho real y eso es un desafío tremendo para un medio de comunicación. Cómo insertarse en un escenario que ya no está tan reducido, sino que hay muchísimas posibilidades, ofertas y alternativas de comunicación. Lo segundo que me gustaría resaltar allí es que sin lugar a dudas, cuando hay un escenario de tanta información, hay un enorme riesgo de su manipulación, generando muchísimos problemas de naturaleza ética y política y creando escenarios de confusión, de caos, que han creado situaciones muy dramáticas en contextos globales y locales. Sin lugar a dudas, para los medios de comunicación la pregunta es cómo evitar, cómo procesar y cómo superar algunos momentos en los que se puede prestar para caer en el juego de la manipulación. Sin desconocer que todo medio de comunicación tiene obviamente una lectura, un marco filosófico, ideológico, desde el cual tiene todo el derecho a plantearse las lecturas de la sociedad. Pero cómo hacerlo sin caer en las trampas del dato equivocado y en lo que puede llevar a la confusión en la opinión pública. Y por último, yo creo que este nuevo escenario implica sobre todo una revisión profunda del ejercicio periodístico. Hoy exige mucho cuidado y sobre todo una capacidad de investigación en la que sea posible contrastar y verificar muchísimas fuentes. Si simplemente se divulga información sin verificar lo que acontece detrás de ella, se cae en los errores que tanto hemos cuestionado. Esos serían como los tres asuntos que yo destacaría de lo que significa el siglo XXI y los retos para los medios de comunicación. La globalización, un reto de los medios de comunicación al que nos enfrentamos en este momento y que tenemos que asumir. Y hay que reflexionar, estudiar para hacerlo mucho mejor. Ahora vamos con un programa Te Conteme, un programa muy bello que nos enseña un poco más de nuestra ciudad, de su historia, de su conformación. Información Medellín Me Enamora, dirigido por Andrés Regipo Marín, que se emite todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche. Cada calle tiene su historia, cada ciudadano la recrea y mientras más avanza el tiempo, más viva se mantiene. Así es Medellín Me Enamora, el espacio de nuestro canal que resalta la historia de Medellín en los lugares que han sido importantes en sus gestas y conocer la historia que guardan estos sitios. En este programa, semana tras semana, hacemos la búsqueda de esos rincones mágicos de la ciudad de Medellín. Nosotros nos ubicamos a partir de una de las avenidas de la ciudad y tomamos uno de esos trayectos, de uno de esos tramos de la avenida, para contarles la historia, cómo ha evolucionado históricamente, pero también esa transformación social que se ha dado en cada uno de los lugares de la ciudad de Medellín. Pero lo más importante es que la narrativa que utilizamos nos permite combinar, no solamente lo que conocimos en el pasado, sino las realidades del presente. Referentes patrimoniales, arquitectónicos, históricos y sociales, son fundamentales para conocer y enamorarnos más de nuestra ciudad. Medellín me enamora, miércoles 8.30 de la noche, por Telemedellín, aquí te ves. Este es un contenido muy bello que condensa una intención que ha tenido Telemedellín desde sus inicios, conocer un poco cómo en la ciudad sus barrios, cómo se conformaron sus habitantes. Medellín me enamora. Espero que ustedes se lo vean y lo disfruten tanto como yo. Y ahora vamos con Aquí te contamos. Y hoy que les vamos a contar quiénes son los Vieco, ese grupo musical que acompaña Entendiendo a mi Agua. Los Vieco, reconocidos cantantes que se unieron en torno al arte hace 38 años y que recibieron esa herencia musical de uno de los más grandes representantes de la música colombiana, el maestro Carlos Vieco Ortiz, son los encargados de evocar el ayer y deleitar a familias enteras en todos los rincones de Medellín. Nosotros empezamos este año a hacer estas canciones de Entendiendo a mi Abue. Estamos muy contentos con eso. La estamos preparando, cada ocho días salimos, ensayamos y vamos a los programas. Bueno, Abuelo fue una parte muy importante para nosotros, pero estábamos muy pequeños. Ahora que uno ve a la gente mayor y ve las condiciones en las que está y por qué están así, qué es lo que van perdiendo, o sea, nosotros ya somos más conscientes de qué es lo que les pasa a los abuelos. Es tanta la alegría de estos abuelos al escuchar melodías de antaño que el ánimo los embarga y hasta se animan a cantar con ellos y comienzan las peticiones de viejas canciones. No falta que aparezca, hey, yo toco, o yo tengo una guitarra. En una ocasión les afinamos unas guitarras, cantaron con nosotros y bueno. Lo bueno de ellos es que nunca se les olvidan las canciones, nunca. Las acacias, uf, esa es la que más piden, a unos ojos, tierra a la garantía, llamarada. De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde, entendiendo a mi abue con el acompañamiento musical de los viejos. Y recuerda que no necesitas un libro de historia si eres suficientemente afortunado de tener un abuelo. ¡Suscríbete al canal! Aquí te ves, aquí te ves en Telemedellín, aquí te ves, ese es nuestro programa, el programa del Defensor del Televidente, que tiene ese eslogan en su nombre y que también tiene como insumo principal las PQR, las comunicaciones que ustedes hacen con nosotros, como esta que les vamos a mostrar en este momento en TM. Te responde de Alberto Botero, quien nos escribió para felicitar por el programa Ton y Son y por su presentadora Gisela Cinco. Veamos qué nos dice. Alberto Botero Gutiérrez nos dice... Mi interés al contactarlos es expresarles mis más sinceras felicitaciones por el programa Ton y Son. Sencillamente espectacular, excepcional. Artistas excelentes y la presentadora extraordinaria, sobria, amable, agradable y además excelente cantante. Dios quiera que tengamos Ton y Son para... pero muchos, muchos años. Sin lugar a dudas, el mejor programa musical de toda la televisión colombiana. Esto nos dice Alberto Botero Gutiérrez, con quien coincidimos en cada una de las palabras. Y a él le respondió la presentadora Gisela Cinco. Hola, queridos televidentes. Qué rico saludarlos a través de este video. Y quiero saludarlos porque me encanta recibir mensajes como los que hemos recibido esta semana de un querido televidente, Alberto Botero. Gracias por este mensaje tan hermoso, tan enriquecedor de esas palabras tan hermosas, no solamente para el programa, para la música, sino también lo que respecta a mi parte de poder cumplir todas las expectativas de ustedes, queridos televidentes. Gracias por esas palabras tan hermosas, Alberto Botero. Y porque es un fiel seguidor, un fiel televidente de Ton y Son. Para aquellas personas que no saben qué es Ton y Son, pues les cuento que es un programa musical que tenemos los sábados de 8 a 9 y media de la noche por Tele Medellín. Aquí te ves. Y nos encanta hacer este programa porque tenemos una hora y media de música fantástica. Es decir, pasamos del bolero al tango, a la milonga, al balsa, al pasillo, al bambuco, a música también latinoamericana. Y podemos hacer miles de programas abarcando todos estos géneros. Es un programa que tenemos a los músicos en vivo en nuestro set, en nuestro estudio número 2 de Tele Medellín. Y tenemos una energía muy linda porque queremos no solamente dejarles la música, sino que ustedes puedan aprender un poquito más de la música. Contarles historias de los compositores, historias de las canciones, por qué se compusieron. Y continuamos, queridos televidentes, con nuestro programa Ton y Son, con una segunda parte maravillosa, con la orquesta El Empuje. Quiero empaparlos de los géneros también musicales que traemos al programa porque muchas veces tenemos unos géneros que no conocemos. Y gracias a todas esas historias que investigamos podemos enriquecer el programa para que ustedes en sus casas lo disfruten completamente. Música y de paso aprendemos. Quiero agradecer a nuestro director Mauricio Quevedo Vieco por este programa tan maravilloso también que gracias a él tenemos en Tele Medellín. Y bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Y los invito todos los sábados de 8 a 9 y media de la noche por Tele Medellín. Nos vemos para que tengamos un encuentro maravilloso arrancando la escena musical en nuestro canal. Un beso grande para todos. Mil gracias nuevamente, Alberto Botero, por ese mensaje tan hermoso. Chau, chau. Pues me uno a la invitación que hace Gisela Cívico para que no nos perdamos todos los sábados. Tony Son, que tenemos una noche mágica y muy musical con Tony Son, La Viejoteca y Noches de Plancha. Les digo que es una tripleta ganadora. Y vamos a seguir hablando de música, vamos a hablar del son de la noche que está en Tele Medellín Radio. ¿Cómo pueden escuchar Tele Medellín Radio? Ingresan a nuestra página web www.telemedellín.tv y allá hay un link que dice Tele Medellín Radio. Y este es el abre bocas para nuestra sección Aquí te escuchas. Los lunes, miércoles y viernes a las 8 y 30 de la noche por Tele Medellín Radio, el maestro Mauricio Quevedo Viejo dirige y presenta Al Son de la Noche. La gran variedad de ritmos musicales hacen que este programa sea uno de los preferidos de nuestra emisora. Hemos tenido sinfónica con el maestro Fernandito Pavón, director de la Sinfónica de Antioquia, Hemos tenido Puerto Candelaria, Juancho Valencia, el director de Puerto Candelaria. Hemos tenido géneros de artistas juveniles como DIM, el de Piso 21, que ahora está muy reconocido. Y hemos tenido también el género que hace el apachurrado. El apachurrado es una música de carrilera, el apachurrado es un personaje que viene del campo y hizo su música y es muy reconocido. O sea, todos los géneros, aquí no hay limitante para ningún género musical. Pese a la pandemia, el programa Al Son de la Noche continúa con sus entrevistas, pues de una manera virtual los artistas participan y nos comparten su talento. Yo lo hago, inclusive lo grabo desde mi casa algunas veces. Cuando estaba esto tan cerrado, yo lo grababa en mi casa, lo editaba en mi casa y lo transmitíamos desde acá, desde la emisora. Ahora estoy viniendo a la emisora, me gusta mucho, disfruto, aquí en la cabina con nuestro coordinador, Juan Gabriel. Entonces, él hace la llamadita telefónica, el invitado está desde su casa, nos comparte su música. Queremos invitarlos muy cordialmente para que nos escuchen todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las ocho y media de la noche. Aquí por Telemedellín Radio, aquí te escuchas, Al Son de la Noche. Hombre, qué maravilla, no me acuerdo yo de esas épocas por allá, por Codazzi. Es maravilloso escuchar al maestro Mauricio Quevedo Vieco, que por la vena artística de su familia, por la rama de los Vieco, con toda esta familia de escultores, artistas, compositores la tiene y le pone su sello tanto a los programas de televisión como de radio y que es un placer disfrutar, escuchar y ver. Ahora vamos con Aquí te contamos, uno de los invitados que se tuvo en el programa El Garaje, que es Leonardo Castaño. Para disfrutar la tarde con Telemedellín desde el hogar, ¿qué mejor que El Garaje? Un espacio para conocer a los músicos de la ciudad y escuchar a fondo su propuesta musical. Leonardo Castaño, un joven del sur del Valle de Aburrá, que quiere enamorar por medio de su música a las personas del continente suramericano. Mirada al sur es mi proyecto musical con el que pretendo conectar con toda la humanidad, que todo el mundo se fije en el sur de este continente y todas las cosas bellas que tiene musical y de su gente y de todo, pues tanta calidez que hay, especialmente en este país, ¿cierto? Y especialmente también creo yo en el sur de este valle. Una mirada al sur busca rescatar las tradiciones latinas por medio de sonidos tradicionales con influencias como el rock. Me encanta el post-pong, el new way, el gótico y todas esas cosas, pero habiendo crecido y escuchando eso, pues digo, bueno, soy de acá. Y yo por qué tan como tan influenciado de afuera cuando soy de acá. Entonces es como una búsqueda mía también de encontrar un punto en común en esas influencias y en los sonidos de acá. La cita es a las seis de la tarde, por Telemedellín, aquí te ves. El orgullo inquieto, el amor en pleno. El garaje en Medellín me enamora y también es Faises Culture, mejor dicho, programación para todos y para todos los gustos. Ese es nuestro compromiso con ustedes, darle siempre buenas opciones. Por hoy llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos dentro de ocho días en Aquí te ves. Hasta entonces. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves.